Soy Francisco Alonso, director del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia. Y nosotros llevamos acumulado muchos años ya de experiencia en la intervención en este ámbito específico, que es la psicología de la seguridad vial. Había titulado la ponencia, Psicología y Seguridad Vial, algunas lecciones aprendidas. Sigo a saber que tengo tan poco tiempo, incluso le pongo un nombre más corto para utilizar menos tiempo exponiendo. Pero la idea fundamental era transmitir desde un punto de vista experiencial lo que ha sido la trayectoria que hemos desarrollado en el Instituto de Tráfico de la Universidad de Valencia y en el conjunto de la psicología en España en relación con el tráfico y la seguridad vial. La idea básica de la que partimos es que la psicología, el tráfico y la seguridad vial es una disciplina aplicada de la psicología donde intervienen diferentes y diversas áreas de la ciencia en diferentes procesos y aspectos que conforman el fenómeno del tráfico y la seguridad vial. Sin embargo, destaca la intervención extensa e importante de la psicología básica por la implicación e incidencia de los procesos psicológicos básicos en este ámbito. Procesos que en interacción con el resto de elementos del sistema de tráfico y el transporte mediaticen y determinan la actuación del usuario, conductor, peatón y su toma de decisiones. Básicamente, tenemos que partir de una idea. La seguridad vial en general es una problemática social tan importante como otras, por ejemplo, la que me ha robado el tiempo anteriormente y relacionada también con el mismo, con todo el cariño hacia el ponente. Es una problemática especialmente importante desde el punto de vista social. Estamos hablando que los accidentes de tráfico es la primera causa de mortalidad cuando hablamos de años potenciales de vida perdidos. Por lo tanto, es una problemática social y además es una problemática social donde los psicólogos podemos intervenir y tenemos un papel primordial, especialmente importante. Y lo tenemos por una cuestión básica y es que al final el tráfico, la seguridad vial, la movilidad es psicología puesto que es el factor humano en el 92% de los casos el que explica la causalidad de los accidentes. Y desde esa perspectiva, lo que quiero explicar aquí es que voy a lanzar algunas ideas con el tiempo que se me deja. Yo protestando dos ratos y no protestara tanto tendría más tiempo. Decía que básicamente la psicología, todo lo que se está hablando en estas salas paralelas puede aplicarse perfectamente al ámbito del tráfico. Es decir, en el ámbito del tráfico la psicología ha aportado muchas cosas, pero también ha absorbido de todos aquellos desarrollos que tienen que ver con la psicología. No obstante, yo quiero, así lo hago rápido, era bonito y tal, pero da igual, yo lo pongo ya todo de una, bueno, eso sí lo consigo. Decía que el ámbito del tráfico, la siguiente idea que quiero transmitir es decir, es un ámbito complejo. Es decir, es un ámbito complejo donde resulta extremadamente difícil intervenir para llegar a un objetivo último que es reducir los accidentes a cero. Sin embargo, y pese a lo que acabo de decir, quiero exponerles que, por ejemplo, en España nosotros hemos contribuido a una reducción de los accidentes del 55% en los últimos años, la mayor índice de la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, nuestra labor tiene una aplicación práctica, además, demostrable desde el punto de vista científico, lo que ocurre es que abordamos un problema que tiene una cierta complejidad y, además, como trata de transmitir esta transparencia, es una problemática donde no podemos actuar únicamente desde nuestra disciplina científica. Es decir, tenemos que actuar en conjunción con otro tipo de disciplinas científicas, con otro tipo de actores. ¿Por qué? Pues las ciencias de la seguridad médica, la medicina, la informática, la ingeniería, sobre todo civil, de caminos, canales y puertos. También ahora muy importante la ingeniería industrial, por todo lo que es los desarrollos de sistemas, ITS, etcétera. Son muy importantes para el desarrollo de lo que es la acción en el tráfico, pero siempre en conjunción y con una preponderancia e importancia especial de la psicología. Y esto quiero transmitirlo aquí, lo sé porque tuvimos un pequeño workshop. Realmente hay una dificultad de entrar, hablaban antes de participación, efectivamente, estaba hablando mi ponente, el ponente anterior, de participación social. Es decir, y de la dificultad de la penetración de la psicología en determinado tipo de áreas. Bueno, pues, en otros países la psicología ha aperturado mucho los espacios, se ha entrado en las instituciones, ha sido y se ha convertido en un consultor absoluto y necesario de la mayoría de los desarrollos que se han realizado. Por lo tanto, esta experiencia que he comentado anteriormente bajo el título es algo que se puede trasladar, evidentemente, pero que se puede trasladar siempre y cuando tengamos en cuenta que, además de todo el bagaje que nosotros llevamos, los conocimientos que tenemos como psicólogos, debemos hacer un esfuerzo por entendernos con otras disciplinas científicas en el entendimiento, en sus conceptos, una serie de conocimientos sobre esas cuestiones que son absolutamente básicas. La siguiente idea, entre las pocas ideas que puedo transmitir en el poco tiempo que tengo, si esto es así, es que alguien va a pensar qué pocas ideas tiene este hombre. No, lo que tengo es poco tiempo. Yo tengo muchas ideas. Decía que la siguiente idea que quisiera transmitir, y ya que estamos en el marco del Congreso para el avance de la ciencia psicológica, es que hay una relación extremadamente íntima y que tenemos que potenciar en el ámbito del tráfico entre lo que es la ciencia y los procedimientos científicos, específicamente también de la psicología, en el marco de la aplicación. Es decir, que las políticas realmente públicas que intervienen sobre el ámbito del tráfico de la seguridad vial y que consiguen reducir los índices de accidentalidad, de letalidad, de lesividad, etcétera, etcétera, están basados en principios científicos. Y esos principios científicos pasan, por un lado, por supuesto, por la participación de determinado tipo de ciencias básicas, como la nuestra conductual, de disciplinas científicas, como la psicología, pero también, y quiero decirlo, lo dije en el workshop de otro día, por el desarrollo de teorías y por la fundamentación de esas teorías en base a la observación de hechos empíricos y la generación de modelos y principios. Y esto que puede parecer un rollo, ¿no?, quiero decir, porque alguien me ve y dice, bueno, este hombre es un teórico y tal, pero aquí algunos caballeros que conocen las cosas que yo hago, yo hago simuladores de conducción, yo hago drones, yo hago sistemas inteligentes de tráfico, yo aplico realidad virtual, realidad aumentada, pero todo lo que les he dicho que hago, que es absolutamente tangible, ¿cierto o no?, y práctico y físico, si me permite la palabra, todo está fundamentado en determinado tipo de teorías, de modelos, de principios y también en un estudio muy consciencioso de lo que es la realidad a través de distintos tipos de metodología propias de la psicología y una de ellas, evidentemente, es la observación. En este sentido, pues decir que, por supuesto, el objeto de la seguridad vial es reducir los accidentes de tráfico para reducir las muertes y las consecuencias que, desde el punto de vista de la salud, tiene todo ello, pero quiero apuntar un valor, un valor importante porque entiendo que también aquí, aparte de la ciencia, hablamos de la psicología como profesión y ayer pues se dieron algunos datos al respecto de la penetración de la misma. En realidad, nosotros para desarrollar este tipo de actividades nos basamos en un hecho muy claro, que esto no es solamente un problema social, sino que esto es un problema económico, que tiene unos costes brutales, absolutamente brutales, para los estados y para las personas de forma particular. Y este es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta e incluso utilizar modelos econométricos para valorar cuáles son la eficacia que hemos tenido con determinado tipo de medidas. En este sentido, por decir que, desde el punto de vista de los modelos, hay una ecuación clara y las teorías, pues, podríamos atender a por qué el conductor, por ejemplo, por hacer no son unas preguntas, ¿no? Conduce deprisa y ahí estaría en la psicología, ¿no?, para tratar de explicar esto. O teníamos otras ciencias como las mecánicas que nos podría decir por qué las lesiones son más graves. Pero la psicología en realidad nos va a enseñar muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque nos va a decir por qué la gente, a lo mejor, tiene más lesiones, indiferentemente de los sistemas de seguridad pasiva que tenga porque el individuo acaba no utilizándolos o, como decíamos ayer, la seguridad activa acaba no utilizándola adecuadamente. Por lo tanto, llegamos a más y, además, llegamos a más si lo hacemos desde una perspectiva relativamente compleja. Evidentemente, para todos los tipos de metodología que vamos a utilizar son los propios de la psicología que, en cierto grado, conocemos. ¿Cuál es el objeto, o el tema fundamental? Voy a dejarlo aquí arriba y voy a ir directamente a que la actividad de conducir, como cualquier otra actividad humana, puede constituirse con un objeto de estudio de la psicología. Esto es claro porque estamos hablando específicamente de un comportamiento y también de las creencias, de los valores, de las actitudes, etcétera, que están a la base. Pero, ¿cuál es el problema fundamental? Bueno, hoy ya tengo que hacerlo. ¿Cuál es el problema fundamental o cuáles son los dos tipos de modelo en los que nos hemos enfrentado desde el punto de vista de la psicología y desde un punto de vista evolutivo? Pues, a dos tipos de modelo, uno estaría muy orientado a lo que sería la parte conductual, donde tenemos al conductor como un mero respondiente. Antes estaba en una charla sobre… ya no recuerdo sobre qué era en estos momentos, pero bueno, no importa, era importante. Y decía que estaban ahí con el condicionamiento clásico y el operante y tal, no estaban hablando de este tipo de cuestiones. El operador respondiente a demandas externas, las habilidades sensoriales perceptivas y motrices y la investigación y también los desarrollos. ¿En qué se han centrado? Pues en análisis de los umbrales sensoriales, en los mecanismos perceptivos, en las capacidades de control del vehículo desde el punto de vista motor y todo eso no hay que desdeñarlo. No deja de ser importante, pero no es la parte que mayormente explica por qué los accidentes se producen. Frente a eso hay otro tipo de modelos, también, por supuesto, basados en la evidencia científica, que responden a los elementos que tienen que ver con lo cognitivo, ¿de acuerdo? Con el procesamiento de la información y con otro tipo de variables. Este en sentido, el conductor es un operador activo capaz de redefinir los planes de conducta en función del contexto. Esto va a ser muy importante después, aunque no me da tiempo que así explicarlo, para decirles a ustedes que los conductores conducen en función, por ejemplo, de cómo perciben las vías. Entonces, por eso es tan importante diseñar las vías adecuadamente para que el conductor consecuentemente tenga un tipo de conducta y por eso nosotros podemos ayudar y, de hecho, ayudamos a diseñar las vías, aunque parezca en principio una tarea de los ingenieros de caminos. Pero no es ciertamente así y esta es la tendencia absolutamente real. Pensemos en esta idea solamente un segundo, ya que sea yo un segundo. Pensemos en la idea de que el conductor, para que entendamos hasta qué punto la psicología del tránsito es una psicología propositiva, es el conductor el que le decide cuál es el grado de dificultad que tiene la tarea, por ejemplo, escogiendo el nivel de velocidad. Porque, evidentemente, a mayor velocidad la dificultad de la tarea es mayor, que es decir, trazar una curva, frenar si aparece un obstáculo, imprevisto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los procesos motivacionales, los emocionales o factores que vamos a hablar de no desempeño, que es como podríamos denominarlos, como son las expectativas y los motivos. Ayer comentábamos, ¿dónde va un chaval joven en una plaza dando vueltas con un ciclomotor un viernes por la tarde? No va a ningún sitio. Es decir, sus motivos no son el desplazamiento, precisamente. ¿Estamos de acuerdo o no? Los estados emocionales es un elemento determinante, fundamental. Los valores y normas personales que van a determinar la conducta. A principios de siglo, del siglo pasado, cuando apareció un poco el fenómeno del tráfico, como estaba el otro día en el curso, los investigadores se pusieron las pilas respecto a esto. Y lo primero, la primera medida que pensaron cuando empezaron a haber accidentes, reportaba un accidente de Chicago, donde en la ciudad de Chicago había dos vehículos, en el 23, y se chocaron entre ellos. Dicen, hombre, ¿aquí qué pasa? Dicen, hombre, pues lo que podemos hacer primero es normar. Vamos a normar mucho. Venga a poner normas. Ahora que después se dieron cuenta que las normas hay que cumplirlas. Porque, claro, yo puedo normar mucho, pero si la gente no las cumple, pues estamos un poco… ¿estamos de acuerdo o no? Un poco… Es complicado, ¿no? Y el comportamiento humano siempre es complicado desde esa perspectiva. Todo el mundo sabe cómo se aprueba una asignatura, ¿no? Quiero decir que es estudiando y haciendo un examen y un trabajo, pero a veces los alumnos te proponen cosas muy raras. Sí, hace poco en un trabajo una alumna me puso, señor profesor, el motivo de la presente es comunicarle mi buen expediente hasta el momento y mi deseo de mantenerlo e incluso superarlo. Así que si quiere algo al margen del departamento, no debe ponerse en contacto conmigo. Bien, yo me senté un rato y pensé qué quería decir y después decidí no pensar nada. Decía, la percepción subjetiva del riesgo. Es decir, la percepción subjetiva del riesgo es un elemento determinante. Quiere decir, ¿por qué? Y aquí está, porque la ciencia psicológica en torno a lo subjetivo, a lo percibido subjetivamente, no deja de ser científica en absoluto. Es decir, el problema fundamental, el eje fundamental, no está en el riesgo objetivo que tiene una situación. Está en el riesgo subjetivo, en el riesgo que percibe el sujeto que va a determinar absolutamente su conducta. Y en este sentido, y complementariamente, elementos que tienen que ver con la tolerancia al riesgo, con la… ¿cuál es la aceptación del riesgo que yo voy a tomar? Por ejemplo, estamos, sobre todo algunos grupos, con una gran búsqueda del riesgo, con determinado tipo de deportes de riesgo, etc., etc., en torno al tráfico. No es ajeno a este tipo de actitudes, comportamientos, etc., etc. Desde ese punto de vista, de todo lo que conocemos de la psicología, todo aquello que tiene que ver con la toma de decisiones, tanto de la psicología cognitiva en lo que es la toma de decisión individual, como desde el punto de vista de la psicología de grupos, en todo lo que tiene que ver, ¿eh?, recuerdan ustedes todo aquello del grupzin, la polarización grupal y todos los procesos propios de la toma de decisión en grupo, porque en el ámbito del tráfico las decisiones no se toman individualmente como pudiera parecer, sino que también se toman en grupo. Por ejemplo, en el marco de las empresas hay una cultura de la seguridad vial que indudablemente está influida por esa tipología de toma de decisiones y podría poner otros ejemplos, pero no puedo porque no tengo tiempo para ello. Por lo tanto, esto es un poco la idea. La idea es que podemos elegir, la idea es que el grado de elección que tiene el conductor es relativamente amplio. Bueno, el conductor puede decir no ir ni por la vía. ¿Estamos de acuerdo o no? Y de hecho, alguno, pues, no va por la vía. Con cierta, digo, intencionalidad. Igual que hay gente que traza las rotondas, por ejemplo. Las rotondas hay gente que las traza de una forma, gente que las traza de otra, hay unos que las trazan por en medio, que es decir, hay diferentes tipologías de afrontar determinado tipo de situaciones. Desde ese punto de vista, voy a ver si puedo ponerlo todo, diría que todos estos procesos que voy a poner aquí son procesos que son necesarios desde el punto de vista del estudio de la psicología para poder, a partir de esos datos, intentar hacer una estrategia de intervención que sea adecuada. Por una parte, tenemos, por supuesto, la percepción sensorial, que eso sería una cuestión relativamente, digo entre comillas, donde la variable postcultural tendría menos que explicar y que podría ser válido, pues, muchas de las investigaciones, que igual que se hacen aquí, utilizarlas para otros lugares o al revés. Pero hay otras que tienen que ver con las percepciones, con las actitudes, con los motivos y emociones, con las expectativas, con las atribuciones, que son absolutamente diferenciales en función de la cultura. Comentaba, en la conferencia donde estaba, era de replicación de estudios, y comentaba ayer cómo hay, encontré en una página web aquí en Argentina, un estudio mío sobre las emociones y la conducción, donde, digo, un estudio mío, no, decían que era un estudio de ellos, pero ponían los mismos datos que yo sobre la población de Argentina, con los mismos porcentajes. Y claro, dije, hombre, esto es un poco raro, ¿no? Que coincidan las preguntas, que coincidan los resultados, parece un poco raro, en principio. Entonces, eso es una buena replicabilidad, ahí sí que replicas bien, porque lo único que haces es copiártelo. Ahí es exacto, ¿no? Es una copia, no es una replica, es casi exacto lo mismo. Bien, desde el punto de vista de ese, también elementos relacionados, pues, también con los aprendizajes, con la edad de acceso, es decir, hay una serie de variables que son muy importantes. Desde el punto de vista de la intervención, porque una de las cuestiones fundamentales, desde el punto de vista de la intervención, es establecer estrategias o medidas de intervención adecuadas a los distintos públicos objetivos o adoptantes. Por lo tanto, hay que conocer esas diferencialidades de esa tipología de públicos. Es muy importante, ¿para qué? Sobre todo, para garantizar a priori que la eficacia que va a surtir de esas medidas o contramedidas que vamos a desarrollar sea lo suficientemente adecuada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos estos son aspectos fundamentales fundamentales que hay que trabajar. Pero no solamente vamos a trabajar con medidas clásicamente conocidas, que podríamos hablar un poco de ellas. Por ejemplo, ¿qué conocemos los psicólogos que podamos trabajar de punto de vista de la seguridad vial, del tráfico, la seguridad vial o del tránsito? Vamos a utilizar tránsito, que ayer me decían es que el tráfico y tal, la gente entiende otra cosa. Bueno, pues, para no hablar de drogas o de influencias, pues, vamos a hablar de tránsito. Es decir, el tránsito, ¿qué es realmente lo que los psicólogos particularmente siempre nos puede atribuir? Pues, por un lado, la selección de conductores. Ciertamente, la selección de conductores, cuidado, la selección negativa de conductores. Porque anda que trabajamos poco con la selección positiva de conductores. Es decir, en las empresas, para seleccionar aquellos conductores que pueden tener menos riesgo. Sistema, por otro lado, que muchas veces está muy pervertido en el sentido de las prácticas que se desarrollan y de la poca fundamentación que alguno de esos procesos tienen, o, como a veces se desplaza a los psicólogos en función de otro tipo de profesionales, con todo respeto se hace a ellos, porque todo eso también son variables que hay que medir, en relación con la ciencia médica, etcétera, cuando en realidad estoy comentando que una de las cuestiones fundamentales es esa. En segundo lugar, la educación y la formación vial. La formación y la formación vial, que yo ya digo, como comenté ayer, que hay muchos modelos ya en Europa donde los exámenes de conducir ya no son solamente de conocimientos. Son exámenes donde se introduce también escalas de percepción de riesgo y elementos que tienen que ver con la evaluación de las actitudes. Por eso esto, dos, de las cuestiones tradicionales donde realmente nosotros podemos intervenir, nos podemos fijar que se pueden ampliar desde la perspectiva de esta cuestión. Por otro lado, tampoco hay que engañar, si de verdad vamos a trabajar sobre las actitudes, sobre los comportamientos, ¿por qué no? Quiero decir, sobre las creencias, etcétera, habrá que averiguarles y toda esa base científica va a servir para determinar programas de formación que sean más eficaces o determinado tipo de estrategias. Pero yo quisiera, dentro de este título de mi conferencia donde intento extender más, que la evidencia nos indica que podemos trabajar también en otros planos relacionado con los otros grandes factores en relación al tráfico. Y diría, por un lado, el vehículo, por otro lado, la carretera y también dirían el enforcement, es decir, en las leyes y en el cumplimiento de las propias leyes. Bien, desde un punto de vista experiencial y por contar un segundo muy rápidamente el tema de las leyes, decir que somos los psicólogos en España quienes hemos modificado el código penal, somos los psicólogos en España quienes informamos todos los reglamentos de tráfico que salen hemos sido nosotros porque los psicólogos tienen que ver mucho y tienen que decir mucho en el ámbito de lo que es la norma para incrementar la eficacia de la norma y también de lo que es la supervisión policial y la forma de ejecutar la misma. Además de esto, porque no tengo mucho tiempo para hablar sobre esto, diría, ¿y en el vehículo? Pues en el vehículo también tenemos muchas cosas que decir, tanto desde el punto de vista de la propia ergonomía de los vehículos como desde el punto de vista de los desarrollos tecnológicos de los vehículos. Comentaba ayer que es curioso, aquí ya sí que hemos empezado desde el principio, en los vehículos autónomos, todos los estudios que se están haciendo con los vehículos autónomos, se está teniendo muy en cuenta el factor humano y hay psicólogos desde el primer minuto participando en los desarrollos tanto en Estados Unidos como en Suiza como en determinado tipo de centro. Es curioso, ¿no? Justamente cuando nos van a quitar a los conductores, me refiero al control del vehículo, va y ya nosotros sí que estamos absolutamente insertados. Pero bueno, esto que nos quita en el control del vehículo ya habrá que verlo y podemos tener un debate ahora a continuación en el VAR sobre esto que es donde podemos seguir porque aquí me echarán enseguida. Por otra parte, en realidad, todos los elementos de seguridad activa y pasiva también podemos trabajar desde esa perspectiva pero también sobre una perspectiva fundamental o dos perspectivas fundamentales. una es la formación instruccional sobre cómo funcionan ese tipo de elementos porque hay un desconocimiento por parte de la gente. Es cierto que, yo me pasa, ¿no? En España, todo el mundo cuando estoy tomando algo con alguien todo el mundo se cree que es Fernando Alonso pero la realidad después es que ni tiene las habilidades de Fernando Alonso ni tiene los conocimientos de Fernando Alonso ni nada por el estilo. Pero más allá de la propia elemento hay otro elemento que tiene que ver con la compensación del riesgo es decir, el incremento de elementos de seguridad dentro del vehículo a veces lo que hace es que la gente adopte mayor riesgo y por lo tanto y consecuentemente como explica muy bien modelos teóricos como la teoría medioestética del riesgo y consecuentemente lo que ocurre es que esos sistemas no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no vale solamente intervenir sobre los vehículos intervenir sobre los vehículos para mejorarlos no incrementa la seguridad vial por lo tanto no solamente el conocimiento sino la promoción del uso por ejemplo del cinturón de seguridad del casco estos sistemas tan básicos no voy a entrar a otros con mayor complejidad son fundamentales y además son una de las principales medidas que hace que se reduzcan las consecuencias de los accidentes y que mejoran en un estadio inicial la seguridad vial bien han venido dos moscas aquí a mi conferencia que se están paseando por las transparencias no me da tiempo matarlas disculpen entonces decía la siguiente cuestión que quiero poner encima de la mesa es el medio físico es decir las carreteras y cuando digo las carreteras podríamos bajar al entorno de las ciudades el ponente anterior estaba hablando del ámbito del diseño urbano etcétera para quien está diseñado como y mediante qué tipo de participación y diría que desde el punto de vista de las carreteras pondría la misma regla el problema de los ingenieros que descubrieron también hace mucho tiempo es oiga aquí tenemos muchos accidentes vamos a cambiar el firme porque este no tiene la rugosidad suficiente lo cambian y después los accidentes vuelven a ocurrir no en ese punto pero un kilómetro después es lo que se llama el término de la migración del accidente porque intervenir sobre la carretera específicamente como estoy diciendo todo el rato no es una garantía de incremento de la seguridad vial y en este sentido justamente en la carretera nuestro papel como psicólogos ha sido mucho más primordial y cada vez lo es más y uno solamente tiene que atender a las propias publicaciones científicas en el ámbito de la ingeniería para darse cuenta de dos hechos que los psicólogos cada vez aportamos más ahí y que los ingenieros a diferencia de nosotros por eso también hay que lecciones aprendidas hay que aprender un poco acaban utilizando nuestro idioma yo comentaba ayer dos tendencias clásicas en el ámbito de la ingeniería en estos momentos tiene que ver con las carreteras autoexplicativas vamos esto me lo dicen que cualquier psicólogo sin explicar el concepto podría entender que es un concepto propiamente de la psicología o las carreteras perdón antes que son todos los conceptos en los que se está desarrollando y con eso podríamos irnos también al entorno de la movilidad urbana donde la elección del medio de transporte por una parte por parte de las personas o los propios comportamientos etcétera están determinados absolutamente para desarrollar políticas que sean absolutamente claras por lo tanto la luminosidad la señalización son variables fundamentales donde nosotros intervenimos por poner un ejemplo solo porque podría poner miles y voy a acabar enseguida aunque mostraré un par de transparencias de lo que traía detrás por si alguno se anima el día de la ¿eh? tengo cinco minutos más maravilloso decía que en este tipo de cuestiones de la señalización por poner un ejemplo la señalización variable ¿cómo se ha instalado en nuestro país? pues se ha instalado a través de estudios realizados por los psicólogos por poner un ejemplo muchas de las medidas que se han puesto en marcha hay una participación muy alta desde el punto de vista de la psicología esta esta parece maravilloso bien realmente era un resumen de algunas de las de las actuaciones yo como no por acabar un poco por acabar un poco con esta parte ya que tengo cuatro minutos más podríamos hablar por una parte de la psicología del transporte podríamos hablar de una psicología del tránsito y podríamos hablar de una psicología de la seguridad vial y conceptos como la movilidad son conceptos que están relacionados muy relacionados con el transporte pero también lo están con el tráfico y lo están con la seguridad vial y dentro de todos estos componentes hemos de decir que en la movilidad de por sí solo o en el transporte específicamente la psicología vuelve a tener un papel predominante yo a partir de aquí había hecho una serie de transparencias las voy a pasar muy rápido sobre cuáles son las que voy a mostrar en la reunión de la división que están todos ustedes invitados porque además es abierta creo que es el sábado no sé qué hora pero ahí tienen los materiales y ahí intentaré arrancar diez minutos más para explicar cuáles son los papeles que el psicólogo puede desarrollar pero le voy ahora a anunciarlos por un lado la investigación por otro lado las auditorías y cuando digo las auditorías hablo de las auditorías de carreteras y lo explicaré cómo tenemos que participar absolutamente desde el punto de vista de la evaluación de la percepción y con determinado tipo de instrumentos por ejemplo en la primera parte quiere decir nosotros utilizamos vehículos sensorizados con el objetivo de hacer conducción naturalística o simuladores de conducción para evaluar las carreteras nosotros evaluamos las carreteras con conductores antes de construirlas los planes de seguridad planes de movilidad urbana de seguridad laboral de formación de comunicación la evaluación y certificación más allá de la evaluación psicológica de conductores la comunicación que es una cuestión y la promoción pública que es una cuestión fundamental cuando se trata de cambiar la cultura de la seguridad vial de un país aquí me dicen muchos en los pasillos que es donde uno más interactúa en estos sitios que aquí los argentinos que son muy duros con la norma que nunca y me lo plantean a mí un español como si nosotros cumpliéramos algo no es decir esto es un proceso donde la comunicación efectivamente es una de las tareas fundamentales que ha ayudado la formación y la educación y si me lo permiten la aplicación de tecnologías muy actuales como la realidad virtual por un lado con todo el tema de lo que es desarrollo simulado aquí tiene algunos ejemplos de algunos simuladores que hemos desarrollado en el instituto este por ejemplo con 10 puestos de conducción en un Ibeco Australis con pantalla triple para la visión periférica bueno lo explicaré si me da un poco de tiempo hay algunas características no de lo mismo o la realidad aumentada que es otro tipo de tecnología que actualmente no estamos potenciando lo suficiente desde el punto de vista los programas informáticos etcétera etcétera y también en el ámbito de la regulación y el control todo lo que son las salas de control de tráfico los sistemas de registro de conductas de usuarios señalítica etcétera etcétera y todo lo que tiene que ver con la vigilancia y por supuesto en la inspección en la selección no solamente el ámbito de las personas sino también del ámbito de los vehículos y todos los comportamientos que con ello llevan asociados y dicho esto como ya me van a decir que no me queda tiempo porque así es de triste mi vida aquí no me dejan hablar que conste ya que se está grabando pues voy a dejar estos dos minutos que restan para que ustedes pues hagan alguna pregunta si les ha parecido algo interesante de las cuestiones que he intentado poner encima de la mesa a la vez que les agradezco que me hayan escuchado muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias! Gracias.